Ok, pues vamos a comenzar con uno de los métodos de análisis, digamos, formales, y este es el análisis por nodos. En este método, las variables son los voltajes nodales. Entonces vamos en el ejemplo que está aquí puesto a marcar los nodos. Este sería el nodo 1, este sería el nodo 2, el nodo 3, nodo 4, y aquí vamos a marcar el siguiente nodo, que sería el nodo 5. ¿Sale? Y va a haber una referencia, y la referencia va a ser un punto común, que identificaremos habitualmente como el nodo con más ramas o elementos. Si vemos el nodo 1, este, veremos que tiene dos elementos. El nodo 2 tiene tres elementos o ramas, el 3 igual 3, el 4 tiene dos elementos, y el 5 tiene cuatro elementos. Entonces, el 5 parece ser la mejor referencia. Y vamos a utilizar la palabra referencia o el símbolo, este de aquí, para indicar nuestra referencia o tierra. Una vez marcada nuestra referencia, los otros nodos, que serán las variables, les recuerdo, serán positivas con referencia o con respecto al, en este caso, el nodo 5, que será nuestra referencia o nodo común. ¿Ok? Inclusive será tan traen nuestra referencia que lo vamos a borrar. ¿Sale? Ya no se va a hacer el nodo 5, es la referencia. Bien. Supongamos que nos dicen que V2 es igual a 3 volts. Y que V3 es igual a 3 medios. Y que V4 es igual a 3 octavos de volts. Todo esto está medido con respecto a la referencia o tierra. ¿Sale? Eso quiere decir, o eso automáticamente también nos indicaría que si yo a este voltaje le llamo BD, a este voltaje yo le llamo BF, a este voltaje yo le llamo BA, BB y BC, yo puedo sacar los demás voltajes. ¿Cómo? Bueno, veamos. Antes que nada, V1 es 12 volts, digamos, pues no por definición, sino pues por principios de la ley de voltaje de Kirchhoff. La referencia negativa está hacia la referencia, que acabamos nosotros de imponer que el nodo de abajo sea la referencia. El terminal positivo está hacia el nodo 1. Bueno, el voltaje 1 es, por lo tanto, 12 volts. ¿Sale? Punto. ¿Cuánto valdrá el voltaje A? Bueno, el voltaje A es el voltaje 1 menos el voltaje 2. Vean cómo el voltaje A está entre 1 y 2. ¿Ya vieron? ¿Por qué 1 menos 2 y no 2 menos 1? Porque primero va el que tiene la terminal positiva. Y voltaje A tiene la terminal positiva en el 1 y la terminal negativa en el 2. Por eso van en este orden. ¿Sale? Y bueno, pues resto. ¿Cuánto va el voltaje 1? 12. ¿Cuánto vale el voltaje 2? 3. Se hace 9 volts. ¿Cuánto vale el voltaje B siguiendo esta misma lógica? Sería voltaje 2 menos voltaje 3. ¿De acuerdo? O sea, se hace 3 medios. No es cierto. 3 menos 3 medios. Que son 3 medios de volt. ¿No? ¿Ok? ¿Cuánto vale el voltaje C? Bueno, pues lo mismo. El voltaje está entre el 3 y el 4 en ese orden, ¿verdad? Por las terminales. El 3 corresponde a la positiva. El 4 a la terminal negativa del voltaje C. Entonces resto 3 medios menos 3 octavos. Todo lo paso a octavos. Me da 12 menos 3. Igual a 9 octavos de volt. ¿Ok? También es importante preguntarnos, ¿y cuánto vale BD? Bueno, BD es igual a B2. Observen cómo. Cambio de color a verde. Observen cómo BD tiene la referencia negativa con la referencia y el positivo con el nodo 2. Por lo tanto, BD es igual a B2. O sea, C. 3 volts. Lo mismo se puede decir de BE que sea igual a B3. Y de BF que es igual a B4. Misma argumentación. 3 medios. 3 octavos de volt. ¿Ok? Como ya tenemos los voltajes nodales 1, 2, 3, 4, lo tenemos desde aquí y realmente desde acá. ¿Ok? Este de aquí se dice que es por simple inspección. Al ver la fuente y ver cómo está acomodada, sabemos que es 12 volts. Entonces, el 2, 3 y 4 nos lo dieron. Entonces, con eso conocemos todo lo demás en términos de voltaje. Y las corrientes también las podemos conocer de forma inmediata. ¿Cómo? Por ley de Ohm. ¿Qué corriente queremos conocer? Podríamos querer conocer la corriente que fluye por la resistencia de 6. Vamos a llamarle I6. Bueno, ¿qué voltaje está ahí? Este es el voltaje BD o B2, ¿verdad? Este. BD entre 6K. O sea, hace 3 volts entre 6K. O sea, hace medio miliampar. Y ya. En un circuito con N nodos, para resolverlo se requieren N menos 1 ecuaciones. Veamos. Primer ejercicio de la verdad. ¿Cómo se resuelve? Bueno, primero, noten que tengo dos fuentes. Un miliampar por arriba, cuatro miliampar por abajo, resistencia de 12, 6 y otras 6K. Y vamos a identificar nuestros nodos. Nodo 1. Nodo 2. Y el de abajo vamos a usarlo de referencia. No tiene sentido. El de abajo tiene más ramas o elementos. Además, el de abajo, pues, está abajo, ¿no? Y como tenemos la noción de que el voltaje es una especie de altura, está bien, ¿no? Que el piso esté abajo. Bueno, vamos a aplicar una ley de corriente de Kirchhoff al nodo 1. Entonces, KCL al nodo 1. Para eso vamos a definir de forma arbitraria las corrientes. Le voy a decir que esta corriente que pasa por la de 12 se llame I1. Que esta se llame I2. Y la que fluye por la de 6 la voy a mandar hacia la derecha. Y se va a llamar I1-2. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque así quise, ¿eh? Entonces, fíjense lo que voy a decir. Voy a decir, como ya hemos escrito la ley de corriente de Kirchhoff, que las corrientes que entran sea igual a las corrientes que salen. O sea, que un miliamper, que claramente entra al nodo, debe ser igual a I1, que sale, más I1-2, que también sale. Voy a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff para el nodo 2. En este caso, la corriente I1-2 entra al nodo. Vean cómo entra al nodo. Observen. No me gustó esto. Esperen. Entra al nodo 2 y sale 4 miliamperes y sale I2. Entonces, tengo este sistema en donde tengo dos ecuaciones con tres incógnitas, pero me falta una ecuación. Me falta una ecuación que dice lo siguiente. Que dice que por ley de Ohm, la corriente I1-2 es el voltaje uno menos el voltaje dos entre seis K. recuerden que el voltaje es igual a I por R. Y por convención pasiva, por convención pasiva, si la corriente entra por aquí, por el nodo 1, este es positivo y este es negativo. Por eso es que es importante poner una flecha con punta, es decir, una flecha en esa resistencia de seis K. Le puse hacia la derecha bien, no pasa nada, solo que hay que marcar el signo positivo y el negativo de su voltaje de esa resistencia. ¿Por qué? Porque cuando yo escriba esta ecuación 3, entonces yo ya tengo que el voltaje va a ser V1-V2 entre el valor de la resistencia es igual a la corriente I1-I2 porque en esa dirección la puse. Por eso genero el voltaje con esa polaridad más menos de izquierda a derecha, ¿verdad? Y entonces yo puedo cambiar o sustituir la ecuación esta de aquí, la KCL1 por 1 mA es igual a I1 más V1-V2 entre 6 K y esta de acá por V1-V2 entre 6 K es igual a 4 mA más I2. Pero aquí ustedes van a decir profe, pero ahora tengo 4 incógnitas antes tenía 3 ahora tengo 4 pero es que seguimos aplicándole de Ohm lo está haciendo paso a paso ustedes lo van a hacer en un solo golpe recuerden que las variables son los voltajes nodales todas las I's van a ser reemplazadas por sus respectivas leyes de Ohm entonces ahora con azulito con rojito vamos a reemplazar esta y esta ¿sale? entonces esta se reemplaza por 1 mA es igual a ¿quién es I1? I1 va a ser el voltaje 1 sobre 12 K más B1 menos B2 entre 6 K y esta va a ser B1 menos B2 entre 6 K es igual a 4 mA más ¿quién es? I2 esta I2 es el voltaje 2 entre 6 K ¿sale? entonces voy a llamarle estas ecuaciones ahora 3 y 4 en estas ecuaciones ahora sí ya hay solamente dos incógnitas y son las ecuaciones entonces ya estuvo con esto puedo encontrar los dos voltajes o más bien todos los voltajes y todas las corrientes y todo lo del circuito puedo resolver el circuito es lo que se le llama resolverlo significa conocer todo del circuito bueno ¿cómo lo resolvemos? a mí en particular por salud mental me gusta hacer lo que yo llamo aplanar el circuito de aplanar las ecuaciones es decir quitarle los denominadores ¿cómo se hace? en el caso de la ecuación 3 que lo voy a llamar ahora ecuación 3 ay perdón este esta ecuación de aquí le voy a poner la ecuación 0 a la de la ley de Ohm original la ecuación 3b la ecuación 3b se va a multiplicar por 12k para quitar el denominador entonces 12k por miliamperes 12 amperes las ecas porque el k con el mili se muere va a ser igual a b1 porque 12k por b1 entre 12k pues es 1 más 2b1 menos 2b2 la ecuación 4b se hace de un solo piso multiplicando por 6k b1 menos b2 es igual a 24 6 por 4 es 24 más b2 entonces esta ecuación la escribo pues un poco más bonita ¿no? esta se convierte en 3b1 menos 2b2 es igual a 12 y la otra se convierte en b1 menos 2b2 es igual a 24 de todos modos por favor revisen que así sea 3b1 menos 2b2 es igual a 12 b1 menos 2b2 es igual a 24 estas ecuaciones las resto miren las voy a restar 3b1 menos b1 es 2b1 menos 2b2 menos menos 2b2 es 0 12 menos 24 es menos 12 b1 es igual a menos 6 volts ¿de acuerdo? y de esta ecuación por ejemplo yo puedo decir a 3 por menos 6 menos 2b2 es igual a 12 o menos 18 menos 12 es igual a 2b2 o menos 36 entre 2 es igual a b2 o sea c 18 y b1 es menos 6 y b2 aquí Francisco cometió un error porque 18 y 12 es 30 no 36 ¿verdad? aquí no es 18 es 15 ya está b2 es 15 y y el signo ¿verdad? el 15 el signo el signo el signo el signo ya b2 igual a menos 15 volts volts y ya resolví mis mi sistema de ecuaciones y ya tengo los dos voltajes nodales entonces ya puedo encontrar la corriente que yo quiera a ver por ejemplo vamos a decir a ver quiero encontrar la corriente que pasa la I1 ¿no? que dijimos pues es el voltaje 1 aquí está la ecuación por aquí la tenemos aquí ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? yo ya la vi la corriente I1 es esta B1 entre 12K o sea c menos 6 entre 12K o sea c menos medio medio amper y así podemos sacar I12 y EI2 porque tenemos la ecuación I2 es esta EI2 es esta entonces podemos conocer todo el circuito si queremos conocer la potencia pues conocemos las corrientes los voltajes y ya esto es el método de nodos ¿qué tiene el método de nodos? que hay que resolver sistemas de ecuaciones esa es un poco la flojera el ejemplo 2 en el ejemplo 2 solo quiero que escriban porque no le doy los valores las ecuaciones de los nodos ¿ok? entonces vamos a marcar qué nodos hay están estos tres nodos y está este de aquí este va a ser nuestra referencia vamos a marcar este como 1 y este como 2 el nodo que está este de acá no le vamos a escribir una ecuación porque digamos que es un tanto enredoso trabajarlo en este momento porque digamos sí se puede pero lo vamos a dejar ahorita por la paz porque su ecuación es muy sencilla ¿no? pues una corriente que sale es igual a la corriente que entra ¿no? pues está una fuente de corriente entonces su resolución es relativamente simple entonces vamos a centrarnos en el que marqué como 1 y 2 vamos a escribir la KCL 1 pues para esto vamos a definir cómo queremos que las corrientes este trabajen yo diría que esta la marquemos que baja así que va hacia la referencia la R3 no sé cómo gusten ponerla no sé si quieren que una vaya a la derecha la otra a la izquierda o que entre o que salga si quieren la ponemos que vaya para afuera que vayan para afuera para la derecha digamos entonces vamos a escribirla a ver entonces KCL 1 no voy a borrar esta flecha porque las flechas pueden confundir con corrientes ¿qué corrientes salen del nodo 1 y cuáles entran? ¿cuáles entran? ninguna corriente entra ninguna porque esta que se llama I1 y esta que se llama I2 bueno I1 sale del nodo ¿ya vieron? si I1 es la misma que pasa por R1 entonces sale esta que le puse aquí que no le puse nombre pero esa corriente efectiva que pasa por R2 sale la que pasa por R3 y R4 que son distintas salen todas salen entonces ¿qué entra? pues no entra ninguna ¿cuáles salen? sale I1 sale la que es por ley de Ohm B1 entre R2 la que es por ley de Ohm B1 menos B2 entre R3 y la que es por ley de Ohm B1 menos B2 entre R4 esa es la ley de corriente de Kirchhoff que aplica el nodo 1 ¿sale? y luego para el nodo 2 ¿cuáles entran? al nodo 2 entra B1 menos B2 entre R3 también entra B1 menos B2 entre R4 y también entra I2 y no sale ninguna entonces esto es igual a 0 ¿se dan cuenta? y esas son las dos ecuaciones de Kirchhoff para 1 no se ve muy bien aquí ¿verdad? voy a escribirlo bonito 1 y para 2 ya tuviéramos valores pues ya lo resolvemos ¿se dan cuenta? son dos ecuaciones con dos incógnitas y ya es todo vamos a hacer el ejercicio 3 en donde también solo queremos las ecuaciones entonces identificamos los nodos nodo 1 nodo 2 nodo 3 ¿ok? el nodo 1 es este mismo de aquí ¿eh? si este 1 el 2 que es este mismo de acá por eso no le pongo doble nodo este también es el 1 ¿eh? que conste y el de aquí abajo va a ser la referencia ¿ok? entonces comenzamos KCL 1 a ver ¿qué corrientes entran al nodo? yo veo que entra I3 y veo que entra IA es decir entra I3 y entra IA y veo que salen I2 y que sale I1 perfecto para el nodo 2 del nodo 2 entran ninguna ninguna se dan cuenta que del nodo 2 no entra nadie solo salen corrientes I3 I5 e IB y para el nodo 3 el nodo 3 es este de aquí ahí tenemos ahí tenemos un montón de cosas pero tampoco tantas aquí está conectado a tres elementos entonces entra una corriente la I2 entra la corriente I5 entran y sale I4 vamos a reescribir las ecuaciones utilizando la ley de Ohm la corriente I3 es por como está con la corriente que es cola menos punta cola menos punta cola menos punta I3 es B2 menos B1 entre R3 I3 I3 es todo esto cola menos punta entre la resistencia más IA que es una fuente entonces se queda como lo que está IA es un valor 8, 3, 5 mil amperes quién sabe pero es un valor es igual a I2 donde I2 es cola menos punta B1 menos B3 aquí no se ve muy claro entonces vamos a volverlo a escribir este nodo es el 3 entre ¿qué resistencia? R2 más I1 más I1 donde I1 ¿ya la vieron? es la que está aquí en azul I1 es B1 entre R1 perfecto ecuación 2 del nodo 2 es 0 o a la I3 que ya sabemos cuál es B2 menos B1 entre R3 más I5 I5 es cola menos punta B2 menos B3 entre R5 más IB que es una constante es el valor de esa fuente IB ¿ok? finalmente la ecuación 3 es I2 donde I2 es donde está I2 que ya la perdí I2 ah sí I2 ya la habíamos sacado es B1 menos B3 este es I2 entonces la copiamos B1 menos B3 entre R2 más I5 que ya también la teníamos este es I5 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 es B2 menos B3 cola menos punta entre R5 es igual a I4 I4 es el nodo B3 entre R4 cola menos punta cola es B3 y la referencia es 0 entonces B3 menos 0 nunca se pone el menos o el más 0 por eso no se pone nada B3 entre R4 ya tengo mis tres ecuaciones nodales esas tres se resuelven hay que escribirlas bonito acomodar este bien las la de B por ejemplo no sé en la 1 ¿no? todas las B1 con su coeficiente luego las B2 con su coeficiente las B3 con su coeficiente y del lado derecho la constante que sería IA y la 2 y la 3 hacerles lo mismo prepararlas para algún método de resolución de sistemas de ecuaciones en un video aparte les voy a poner el método de matrices por regla de Kramer pero bueno hay muchos métodos para resolver ecuaciones inclusive puede ser que su calculadora los haga vamos a hacer este otro ejemplo que está aquí este ya tiene números entonces encontrar todo el circuito resolver el circuito se llama encontrar todos los voltajes o todas las corrientes depende del método que vayan a ocupar entonces pues en este caso vamos a usar nodos que es el que sabemos ocupar e identificamos los nodos este es el nodo 1 vamos a encontrar B1 este es el nodo 2 vamos a encontrar B2 este es el nodo 3 vamos a encontrar el B3 y este va a ser nuestra referencia ¿sale? mi referencia me quedó horrible otra vez nuestra referencia entonces pues comenzamos ¿no? 1 ya sabemos que es una KBL hay que ponerle como para dónde ¿no? entonces para abajo para abajo para abajo para la derecha para la derecha eso es a gusto personal ¿eh? entonces para el nodo 1 todas salen ¿no? y ninguna entra 0 es igual a B1 menos B3 entre 2 K más 4 mili más B1 entre 2 K segunda ecuación entra 4 miliamperes y sale B2 entre 4 salen 2 miliamperes y sale B2 menos B3 entre 4K y para el nodo 3 entran B1 menos B3 con la menos punta entre 2K es decir esta entra B2 menos B3 entre 4K esta y sale B3 entre 1K esta esas serían mis tres ecuaciones vamos a decirlo así no vales por el momento ¿eh? por el momento estas si se pueden simplificar les aclaro ok no me la estoy checando B3 menos B no voy a yo arraigar y eso pues no quiero que pase por ejemplo mis apuntes las tengo distintas son iguales pero distintas porque las flechas las puse para otro lado están perfectas está bien entonces este si las flechas no importa que las pongan para arriba para abajo mientras mantengan ustedes los signos correctamente entonces no pasa nada bueno entonces las vamos a ir acuérdense la idea es hacerlas de un renglón e irlas arreglando por ejemplo la 1 vamos a ver como queda la multiplicamos por 2K ¿no? 0 es igual a B1 menos B3 más 8 más B1 por lo tanto 2B1 menos B3 es igual a 8 la 2 lo multiplicamos por 4 16 es igual a B2 más 8 más B2 menos B3 por lo tanto 2B2 menos B3 es igual a 8 bueno eso creo o así déjenme ver si no cometí alguna imprudencia 2B2 menos B3 igual a 8 y la última este ahí multiplicamos por 4 entonces me quedaría 2B1 menos 2B3 esta esta la estoy multiplicando por 4K ¿sale? más B2 menos B3 es igual a 4B3 por lo tanto juntamos todas las B1 me queda 2B1 todas las B2 me queda más B2 todas las B3 y me quedan menos 7B3 ¿no? esta me queda igual a 0 2B1 más B2 está bien entonces este sistema hay que escribirlo todavía más bonito para un sistema de ecuaciones es formal se escribe así para meterlo por ejemplo en una matriz o en lo que quieran luego 0B1 más 2B2 menos B3 y aquí 2B1 más B2 menos 7 aquí es igual a 8 aquí es igual a 0 este es el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que ustedes necesitarían meter en su calculadora o en un sistema de matrices o como gusten hacerlo ¿sale? aquí nada más déjenme veo porque este 8 de aquí no lo pasé para el lado izquierdo entonces es negativo es negativo el 8 de la ecuación 1 entonces cuidado ahí y pues ya estuvo entonces habría que arreglarlo ¿no? es medio no es muy sencillo entonces hay que hacerlo con con calma y una vez resuelto por el método que ustedes gusten créanme que esto está sencillo en circuitos 2 hay que hacer sistemas de ecuaciones con números complejos así que no no hagan cara de que hay injusticia todavía en circuitos 2 ya ya podrán quejarse un poco pero aquí nada más resignense esta es la respuesta del sistema con los voltajes ya saben que pueden sacar las corrientes y por tanto las potencias y todo muy bien este y bueno pues ya que estamos aquí pues acabemos ¿no? ya acabamos el video aquí tenemos otro problema otra vez lo mismo quiero encontrar el voltaje nodal B1 B2 B3 mi referencia entonces 1 para abajo para la izquierda ahora si quieren para la izquierda para la derecha seguro no me va a coincidir con lo que tengo en mis apuntes porque ahora si lo cambié por completo entonces vamos a hacerlo para el 1 ¿cuáles entran? todas ¿no? entra cola menos punta entre 1k más cola menos punta entre 2k más 4 miliamperes igual a 0 2 ¿cuáles? ¿en serio? todas se centran y ninguna salen en el 2 ninguna entra y todas salen B2 menos B1 entre 2k más B2 entre 1k más B2 menos B3 entre 4k estaba para afuera ¿eh? noten que para allá está la punta y en el 3 este aquí sí entra una entra B2 menos B3 entre 4k y sale B3 menos B1 entre 1k y sale 2 miliamperes entonces otra vez aplanamos la función digo las ecuaciones perdonen ustedes las vamos a aplanar la primera se multiplica por 2k la segunda por 4k y la última por 4k también entonces comenzamos la 1 queda como 2b3 menos 2b1 más B2 menos B1 más 8 igual a 0 la segunda nos queda como es por 4k 0 es igual a 2b2 menos 2b1 más 4b2 menos b2 perdón más b2 menos b3 y la tercera que también se multiplica por 4k es b2 menos b3 es igual a 4b3 menos 4b1 más 8 no cometí algo Francisco espérense nodo 1 entra b3 menos b1 entra 1 bien b2 menos b1 sería esta t2k y entra la de 4 multiplicamos por 2 se ve bien lástima que no están aquí para decirme profe ya se equivocó pero bueno ni modo y creo que el otro también está bien bueno pues serían sus ecuacioncitas nuevamente las arreglamos para que se vean bien todas las b1 todas las b2 todas las b3 todas las b1 me quedaría 3b1 voy a cambiar el signo 3b1 las b2 me quedaría como 1 b2 y las b3 como menos 2 b3 es igual a 8 la segunda me quedaría la la segunda me quedaría como menos 2 b1 más 6 b2 no es cierto más 7 b2 perdón porque es esta esta y esta ¿no? 7b2 menos b3 ¿cuántas b3 tengo? aquí se me fue esperen menos 2b1 a ver esperenme aquí entonces se me fue algo no si está bien menos b3 pobrecito si está bien perdón es igual a 0 y la última y la última ¿cuántas b2 tenemos? ¿una? ajá entonces bueno comenzamos con las b1 ¿no? tenemos 4b1 ajá estamos pasando a la izquierda ¿no? más b2 más b2 y b3 tendríamos menos 5 igual a 8 entonces déjenme lo reviso contra mi sistema que tengo en mis notas la primera está bien 7 menos 1 4 más 1 menos 5 perfecto este es el sistema de ecuaciones que hay que resolver nuevamente se puede resolver por varios métodos uno de ellos es por ejemplo matrices y finalmente la respuesta les da 5.43 de este dígito no estoy muy seguro porque mis notas tienen ahí un manchón pero los demás estoy seguro y esa era la respuesta entonces la vamos a parar aquí y después veríamos el método de Kramer en una presentación adicional que es un método de resolver sistemas de ecuaciones ustedes deben saber si hay muchos más y adicionalmente yo bueno vamos a ver voy a poner otro video en donde vamos a seguir con este método de nodos con problemas de un poquito más este un poco más complejos de los que ya vimos ahorita ¿sale? gracias gracias ¡Gracias!